¿Me voy a trabajar bien? Sí, sí. Mira como pilla ahí. Lo he controlado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿El viaje qué tal? Bueno, pues está bien. El silencio total, el amor. Me dejaba la maldad que no eran los niños. Bueno, me parezco dos horas y hay que caer adictos. Pero voy a aguantarlo con el señor. De la tarde les compré un nuevo... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Al final se hace rapidito, ¿verdad? De cuatro, ¿una hora de salir? Sí, a las dos y a las cinco. Ah, claro. Está bien. ¿No voleu si estaba ahí cuando habéis llegado? Estaba el día par. 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 No me acuerdo de la teatria. Así nos llevaba... Ah, vamos a cuidar el día par. No hay cuarto. El día par. Ah, ya va. Creo que quiere subir y bajar o no. ¿Exceso de llamadas? No, no, no hay que pedir. Exceso de llamadas, ¿cómo es? Sí. Ahora bajamos del fifth floor. Ahora vamos a subir sexto, séptimo, noveno y luego cuarto. ¡Suscríbete al canal! No. No. ¿A la cuarta? No. 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 No.